Doctor Guillermo Ospina, presidente de la Junta Permanente ProSemana Santa de Popayán, muy buenos días. Doctor Londoño, es un gusto volverlo a saludar y muchísimas gracias por permitirnos estar en este importante programa. Doctor Ospina, quienes amamos a Popayán, me parece que la inmensa mayoría de los colombianos, y quienes seguimos muy de cerca la Semana Santa, uno de los acontecimientos religiosos católicos más importantes del mundo, no cabe ninguna duda. Vemos con enorme preocupación que por tercer año consecutivo la Semana Santa de Popayán no pueda transcurrir normalmente. No habrá procesiones, no habrá concentraciones, en otras palabras, la manifestación externa, la manifestación visible de la Semana Santa no va a tener lugar. Esa es más o menos la situación, doctor Ospina. Doctor Londoño, usted lo ha descrito supremamente bien, pero antes de entrar en ese punto, quiero decirle que mucho oír esas palabras suyas sobre la ciudad. Emociona mucho sentir cómo alguien que se siente aquí, quiere esta ciudad, quiere tanto esa manifestación, y de ese amor es que deberíamos todos contagiarnos y no de lo que estaba usted hablando antes con su anterior invitado. Sí, efectivamente, tenemos nuevamente por segundo año consecutivo que suspender nuestras tradicionales procesiones, 465 años de los cuales dos consecutivos pues no hemos podido tener ese enorme placer y ese enorme sentimiento de ver los destinos profesionales en la calle. Este año igualmente condiciones de bioseguridad, condiciones de salubridad nos han impedido tener esas reuniones que tanto nos gustan, tanto nos llenan como en las armadas, en los esfuerzos, etcétera, y especialmente en las noches de martes a sábado en las calles de Popayán. Evidentemente, no habrá manifestación externa, pero tendremos una programación virtual que esperamos pues en algo suple este sentimiento. Popayán mil veces ilustre, por habitante y por kilómetro cuadrado, Popayán es el lugar que más presidentes de la República ha producido, y siga por ahí, intelectuales y poetas, y Popayán es la vida cultural de Colombia, sobre eso no cabe duda, y la Semana Santa su expresión más emocionante y más hermosa. Y resulta, doctor Ospina, que tenemos que enterarnos, por ejemplo, de la invasión a Calibío, que pues es una cosa pavorosa, es la negación de los principios más elementales de la propiedad privada, y es que Calibío está ahí, en las goteras de Popayán, y entran los indígenas y hacen lo que les da la gana, y dejan secuestrada a la gente, y no pasa nada. Llega el ESMAD, los disuelven, se van, y el daño quedó hecho. Y lo que está pasando en muchos lugares del Cauca lo hace a uno pensar, bueno, suspendo la Semana Santa, y de aquí qué se sigue, doctor Ospina, cómo es posible que una ciudad como Popayán, un departamento como el Cauca, esté en manos de los bandidos y esté en manos de la cocaína, eso no puede suceder, doctor Ospina, de manera que no solamente es el COVID, es la situación enorme de inseguridad que hay en la región. De acuerdo, doctor Andoño, eso es una radiografía muy clara de lo que estamos viviendo, recordemos también hace unos pocos días lo que ocurrió con la emblemática estatua de Sebastián de la Casa, que será tema para existir en otros escenarios, pero efectivamente, y esta semana, pues claro, podríamos decir, sí, esto sería solamente un pañito de agua tigre, pero no, finalmente, esta expresión de las procesiones nos deja el aliento en el alma para todo un año, tratamos de unirnos, de darnos fuerza, de juntarnos en torno a esta manifestación tan importante, usted lo ha dicho, seguramente la más importante del mundo, pues tiene el sello de patrimonio de la humanidad, eso es importante recordarlo, y evidentemente, pues quedamos sin esto, y con esas noticias que usted acaba de volver a ponernos sobre la mesa, pues hombre, como un sentimiento de desamparo por esta región, y hacer el llamado para que nos fijemos un poco más en esta ciudad y en este departamento. Desamparo por una región que es Colombia, recordemos, Popayán es el faro de luz de la inteligencia colombiana, Popayán es el centro que se convirtió en el eje de la política nacional durante tantos años, tantos años, la Universidad del Cauca es gloria de las letras, gloria del espíritu científico de Colombia entera, la Universidad del Cauca, y esa es la región, esa es la ciudad que está en manos de los bandidos, y en manos, por desventura se ha dicho, del coronavirus. A propósito, doctor Ospina, ¿cómo marcha eso? ¿Cómo marcha la ocupación de unidades de cuidado intensivo? ¿Cómo se le está haciendo frente a esa terrible epidemia que está sacudiendo al mundo? ¿Cómo están las cosas en Popayán? Pues a ver, doctor Ospina, me voy un poco antes, la Junta Permanente Pro Semana Santa, desde el mes de diciembre del año pasado, pues tenía la esperanza de que en esta Semana Santa pudiéramos hacernos los tradicionales desfiles, por eso reunimos un grupo de médicos, epidemiólogos, personas que están al frente de las unidades de cuidado intensivo en Popayán, y nos fueron contando cómo ir evolucionando. Tuvimos unos picos muy fuertes, tuvimos unas situaciones supremamente adversas, luego vino una esperanza, porque la ciudad respondió a desacelerar el contagio, y empezamos a notar que posiblemente se nos iba a dar esta alternativa. Sin embargo, la situación que el Instituto Nacional de Salud tiene a Popayán, entre las ciudades priorizadas, por efectos de la velocidad de contagio, lo que nos reportan acá las unidades de medicina y los hospitales, es que está en una situación difícil, más todavía no compleja, pero evidentemente, procesiones, armadas, todo esto, pues podrían llevar a contribuir a que pronto esa situación se agravara o tuviera pues un alza en ese número de contagios, y eso es lo que quisimos evitar. Esperamos que las medidas que se adopten por la administración, pero en especial, creo yo, el autocuidado, yo creo que sin disciplina, sin disciplina personal, no hay nada que nos pueda, que nos pueda frenar este virus, y creo que en Popayán estamos siendo conscientes, la situación es delicada, estamos en un momento en el que debemos controlar, y sobre todo debemos tener mucha responsabilidad propia y con nuestras familias y vecinos. Doctor Ospina, queremos destacar algo que nos va a hacer mucha falta, si finalmente tiene que cancelarse, usted nos dirá si ya se canceló, que es el Festival de Música Sacra, que es uno de los acontecimientos culturales al mismo tiempo, con todos los actos de celebración de la Semana Santa, las procesiones, las manifestaciones en las iglesias, que son conmovedoras, que son hermosísimas, este Festival de Música Sacra, que es gran parte de la música culta de la historia humana, ¿en qué queda este año, o habrá que suspenderlo, doctor Ospina? Doctor Ospina, yo me tomo aquí la vocería del doctor Juan Manuel Mosquera, con quien hemos venido trabajando de la mano, pues este bien lo ha dicho, este festival hace parte de la programación de la Semana Santa, y es el Festival de Música Sacra más antiguo, en el mundo ininterrumpido, más de 50 años, otra muestra de la, si me permiten la cuestión, de esa tenacidad popayaneja, de mantener sus tradiciones y mantenerlas vivas. Este año, habrá algunos conciertos, con todas las medidas de bioseguridad presenciales, naturalmente, con una forma absolutamente mínima, o incluso sin público, pero su gran mayoría, que la programación será virtual, y estaremos trabajando muy de la mano, junto con ellos, la Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa, y el Festival de Música Religiosa de Popayán, con el fin de poderle llevar a las personas, el mensaje también, un solo hecho de la música culta, de esas expresiones tan culturales, que tanto nos enriquecen, pero sobre todo, que tanto identifican a Popayán en esta época, y que el mundo entero está esperando poder celebrar. Tendrán sus programaciones, como lo digo, mayoritariamente virtuales, y esperamos pues que nos acompañen, tanto lo de ellos como lo de nuestros, o los mayores de personas. Ya tenemos definido, cuáles serán los canales de comunicación, para que este festival, llegue a todos los rincones del país, mire que algún consuelo habíamos de tener, con el internet, y con el desarrollo tecnológico, llegan las posibilidades, de que un festival como ese, no perezca, que se manifieste, que se exprese, y que la gente tenga en estos días santos, semejante fórmula, para el escape de su agobiante realidad, nada menos, que un festival de música sacra, que es gran parte, de lo más importante, de la música universal. Ya tenemos noticia, de cómo se va a transmitir, y por dónde se va a transmitir, este, se van a transmitir estos conciertos. Sí señor, tanto por la página oficial, de la Junta Permanente por Semana Santa, como por la página oficial, de internet, del Festival de Música Religiosa, que responde a esos mismos nombres, estará la programación, y los canales principalmente, haremos uso de los Facebook Live, para poderlo llevar en vivo, a todas las personas, en los Facebook correspondientes, a estas dos entidades, y lo mismo, en la página de la Alcaldía Municipal de Popayán, estarán pues también, los enlaces, y toda la programación, a través de las cuales, podrá las personas vincularse, y escuchar música culta, ver programación de Semana Santa, con un gran interés, que le hemos puesto, para esa programación, y sobre todo, unirnos en esta semana, en torno a estas expresiones, que son patrimonio de la humanidad. Son patrimonio de la humanidad, no cabe ninguna duda, Popayán se expresa, a través de su Semana Santa, en todo lo que vale, en todo lo que es, en todo lo que significa Popayán, para la cultura colonial, para el espíritu colombiano. Eso tiene que volver, y esperamos, dentro de un año, doctor Ospina, estar hablando, del regreso, de la Semana Santa a Popayán, y esperamos tener, en muy pocas horas, y en todos estos días, las manifestaciones espléndidas, de música sacra, que vengan desde Popayán. Doctor Ospina, pues, ¿sí? Esperamos que eso sea así, doctor Londoño, y vuelvo y le digo, de verdad que, voy a ser extensivo, estas palabras suyas, realmente emocionan, llenan de espíritu, amor, de optimismo, por esta ciudad, por lo que tenemos, que rescatar de ella, por lo que tenemos que mantener de ella, y ojalá todos, de verdad, tuviéramos ese, ese contagio, ese amor que usted expresa, por nuestra ciudad. Esperamos que el 2022, efectivamente, podamos volver a estar en las calles, volver a estar en el teatro municipal, escuchando música religiosa en las calles, viendo las proyecciones, y esperamos contar con la visita suya, y la presencia de muchas otras personas, que tanto quieren a Popayán, a quienes estamos esperando aquí, con los brazos abiertos. Sobre Popayán, se han escrito cosas bellísimas, los versos de Guillermo Valencia, acaso sean insuperables, sobre Popayán, pero también, con nada de humildad, sino con inmenso orgullo, recuerdo, el discurso de mi padre, Fernando Londoño Londoño, en el sesquicentenario, de la Universidad del Cauca, una de las páginas más bellas, que se escribieron jamás, sobre Popayán. Esperamos que las nuevas... ¿A dónde está la memoria, todos nosotros? Claro que sí. Sí, señor, y que la gente joven de Popayán, lo recuerde, porque uno no vive de su gloria, pero no puede vivir de espaldas, a su gloria. Y Popayán le ha dado demasiado gloria al país, como para que el país se olvide de Popayán. No tendremos Semana Santa, pero muy pronto la volveremos a tener. Estos días trágicos tienen que pasar, y Popayán volverá a ser la Popayán de la Semana Santa, uno de los acontecimientos religiosos más importantes de América y del mundo. Doctor Guillermo Espina, presidente de la Junta Permanente ProSemana Santa de Popayán, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. No, señor, el agradecimiento es mío hacia usted, doctor Londoño, para su programa, gracias por este espacio, y le reitero, gracias por esas palabras que me llenan de mucho ánimo para seguir adelante en esta carrera. Hay que seguir adelante, atrás ni un solo paso. Popayán no puede perder su ritmo, su euridmia, su alegría, como diría el grande poeta payanés. Guillermo Espina estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Ocho de la mañana, un minuto.